Hola a todos guapimos aquí Vegetta777 presentando un nuevo vídeo Me tengo que pensar ya el saludo que tengo que hacer Y en el día de hoy vamos a jugar a... no sé Podremos jugar A... 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 Oh mira, no podemos descargar un juego aunque no sé si va a tardar Es una plan Google, ¿no, tío? Play Store, aquí No es uno que sea de los mejores Poco un móvil La verdad los gráficos son una puta mierda, hay que decirlo Eh... de mientras... no sé... jugamos a... 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 A Mario Long Vamos a jugar a Mario Long ¿Por qué no? Eh... a... 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 a y empezamos una etiqueta ojalá me den boleto ojo madre mía a ver vale pues yo tengo boletos que bien vale me ven más caro que esta puta a ver carreras a ver esta es la cuenta de mi hermana ya ves que por ahí ya te vamos a poner hasta el igual porque no hay nadie que me supone que soy tan bueno que me voy a caer a ver a ver a ver Tío, el que de verdad Mira, ya han dejado Oh, no hay tal Tío, el que de verdad 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 Vamos 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, lo tiro otra vez! ¡No, lo tiro otra vez! ¡No, lo tiro! ¡No, lo tiro otra vez! A ver si podemos llegar a las 100 monedas. ¡Yuuuh! ¿Qué? ¡Oh, asor!